Si quieres bombear tus pectorales y quieres un ejercicio seguro y que además estimule muy bien este grupo muscular, necesitas saber hacer bien las aperturas de pectoral en polea cruzada. Para lograr una buena posición inicial en este ejercicio necesitas hacer primero un curl de bíceps tirando el cuerpo hacia adelante y luego sentarte en el banco para que tengas tus manos en una posición segura. Luego es interesante colocar las manos en una rotación interna, es decir, que tus hombros hagan una rotación interna con tus pulgares apuntando hacia adelante, bien, lo cual estimula aún más el pectoral. Debes estirar tus pectorales hasta un punto donde no sientas molestias y sientas que se está estimulando el músculo. No debes llegar a un punto donde sientas algún tipo de molestia a nivel del hombro. Puedes si quieres pasar la línea de tu cuerpo con tus hombros y estirar extra tus pectorales, pero no es necesario llegar a ese nivel. Debes pensar en juntar tus manos y en apretar el pecho. De todas maneras puedes inclusive cruzar las manos para estimular aún más el pectoral, pero no es algo tan necesario porque ahí puedes llegar a perder un poco de tensión. Ahora te voy a pasar a explicar los errores más comunes. El primer error es tener un rango de movimiento inadecuado, no llegar a estirar suficiente el pectoral, lo cual quiere decir que tenemos un peso extra. El otro error es el más común de todos, que es el tener la mano en una posición neutra, lo cual no está estimulando el pectoral al máximo. Si sientes molestias al tener una rotación interna, igual puedes hacerlo de esta manera. Otro error es hacer un press plano con polea cruzada, como podemos ver aquí en el video. Las aperturas no son un press plano, tienes que tener los brazos semi extendidos. Y por otro lado, justamente como te vengo diciendo, puedes tener los brazos demasiado flexionados y estar haciendo esa apertura del pectoral con los brazos muy flexionados. Y esto quiere decir que estás utilizando un peso demasiado pesado y no estás pudiendo tener los brazos lo suficientemente estirados para estimular al máximo el pectoral y que otros grupos musculares no se lleven el protagonismo de este ejercicio. Y ahora, ya sabes que...